¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. No, 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 no. Perdón, perdón. No se ve, no se ve. Vamos a vivir sin morir. Vamos. Ahora sí. Y los versos más tristes esta noche. Desde mi rincón de globo, para todo el planeta Tierra, a la conciencia del continente americano. Tierra de leyendas cargadas, de misticismo como cuentos de hadas. Heroísmo sin el realismo de las no contadas. La llamada patria grande. Que tiene una historia escrita con dolor, miedo, odio y sangre. Es América. Al oeste de la civilización. Que fue llamada Nuevo Mundo gracias a Colón. Y a la colonización. La profanada doncella. Que habla cualquier idioma menos los de ella. Que tiene bellas vistas. Vista a simple vista. Pues su realidad. No se vende el telescopio de su verdad. La que ofrece bondad. Con precio. Y exige propina. La de la mezcla de razas. Donde el racismo no termina. La América de minas y de trabajo infantil forzado. Mil desempleados. De empleados mal pagados. Que ha mostrado más de un tercio de población pobre. Y el hambre fue repartida a tres raciones por hombre. La América del hombre. Son Hidalgo. Bolívar. El Che. Malcolm Mackie. Kennedy. Somoza. Pinochet. De dictaduras y pueblos subidos. Donde hay una plaza. En que madres lloran hijos desaparecidos. La de los caídos. Usando muros y alambradas. La de gringos voluntarios. Y espaldas mojadas. La de los que vagan. Llamados emigrantes mugrosos. Porque dice América. Que todos serán exitosos. Y es que América. Tiene sus dueños y su propio sueño. Hazte rico. Como era intentando hacerlo. Así es América. Con Hollywood y su filosofía. El bien vence al mal. El hombre americano salva el día. América fría. De días tristes. Noches peligrosas. De violencia. Pandilla. Y supervivencia forzosa. Y la conveniencia de la clase poderosa. Explotación. Ética durosa. Y política mentirosa. Genética. Llega de devastación. Práctica. Situación. Una de una maldad histórica. Rincón en ebullición. Sin fin. Molérica. Todo un inmenso jardín. De destrucción. Eso es América. Austérica. Cínica. Implora salvación. Panorama de desolación dramática. Estática. Regén de su sed bélica. Cuando Dios hizo el EDM. No pensó en América. A ver. A ver. Sé que tiene video. Perdón Pablo. Sé que tiene video. Pero necesitaba leer bien. Y que no se me escape nada de esto. Sí hay una similitud enorme. Hay una inspiración enorme. Con el tema de Residente. Y estamos hablando de que este tema debe ser muchísimo más viejo. Digamos. No hay una... No hay una copia. Sino que realmente tomó muchas de las cosas. De los conceptos del B. Y los llevó a su estilo. Y a otro extremo. Hace 13 años que es este tema. Qué locura. Creo que en sí. Lo que hace el B acá. Es realmente. Agarrarle esa lítica tan hermosa que tiene. Y su manera de ver las cosas. Y relatar las cosas. Y darte este rap conciencia. Mucho más desde el sentimiento. Y desde... No desde la bronca. A eso voy. O sea Residente capaz que se basó mucho más en la bronca. Y en el impacto. En este caso el beat. Te está... Te está contando cosas muy dolorosas. Y me gustó muchísimo esa... Digamos. Esa barrita de América del tema América. Me pareció muy lindo eso. Pero... Digamos. Los dos están muy bien mostrando lo que quieren mostrar. Pero me gusta que... Que está desde ese lado este. Desde el lado del dolor. Desde el lado del sentimiento. No tanto desde la bronca. Y desde la violencia. Que capaz que Residente de manera como para despabilar muestra. Me se va mucho más capaz que este tema desde el lado de poder entender y analizar las cosas. Y que... No sé. Es como... Es como que me duele más este tema. ¿Qué suele decir? En Europa y suena América. América es elocuente cuando miente. Sus palabras son vacías. Como las promesas de sus presidentes. Su justicia es ciega. Solo para inocentes. Puso a muchos como mumia en el corredor de la muerte. Para su suerte América. Aún tiene quien la defienda. Una masa que no concuerda con la farsa. Y marcha a su izquierda. Que está viva le recuerda. Aunque en cada manifestación. Más de la mitad termina muerta. Porque ella le abrió la puerta. La libertad de expresión social. En marco de opresión. De violencia policial. América va mal. Su destino es incierto. Nada ve. Dice que todos los terroristas son árabes. Es América. De guerrillas. Carteles. Afia. Boca. Que hay de todo. Mas todos saben que a todos no les toca. América de vida loca. Y billetes de 100. Que hay jóvenes y drogas. Pero no se sabe quién consume a quién. América de esencia lógica. Irónica. Que es capaz de proclamar la paz. Inventó la bomba atómica. Hipócrita con creces. A sus guerras siempre van nuevos hombres. Pero atrás quedan los mismos jefes. Parece ser que América la controla. El dólar Coca-Cola. Y la estúpida sonrisa McDonald. Que dice que eres libre. Y viola tus derechos. Los ignora. Te anula. Y te vende un mundo creado en PlayStation. América. De desechos y contaminación. Cero buena intención humana. De las cada generación. De obreros que no creen. Ni jefes ni oficinas. Porque es que la corrupción no limpa en tu vagabundo en la esquina. Si no la fina América. De poderosos y famosos. Orgullosos de su high American life. Que con disfraces su cara femba no tapan. América es una mancha de mierda y sangre en el mapa. Es un nudo en la garganta. No pensó en América. América nos acogió en su seno. Mas no amamantó a todos. A muchos nos dio indiferencia sin freno. Puso el veneno de la injusticia en nuestras manos. Mató el orgullo. Y dejó la vergüenza de ser americano. América. Lugar de oportunidad y fracaso en subasta. América te hace exitoso. América también te aplasta. Para su bien y el nuestro. Ojalá no sea tarde. Que Dios bendiga a América. No. Que Dios la salve. Esta es como que cierra mucho más. O sea por lo menos a mí. Me cierra mucho más. Y me hace escuchar y entender mucho más cuando el tema viene por este lado. O sea como dije antes realmente son dos polos opuestos ¿no? Por más de que también hay una temática que se repite ¿no? Y tampoco yo lo veo mal que Residente capaz que hubiese escuchado este tema y diga che que bueno poder hablar de esto. Y usar su plataforma para hablar de esto. Capaz que hubiese estado tremendo. Que si realmente él se inspiró en este tema. Lo hubiese dicho en el medio del tema. O sea yo por lo menos ahí como un shoutout a Albi y su tema. No sé. O sea podría haber hecho cualquier cosa como para que no... Como para que no se lo compare tanto. Porque realmente hay una similitud muy grande. Pero como les digo. Esto va por otro lado. Esto va por el sentimiento. Esto va directo al corazón. Las palabras que elige. La instrumental está tan buena loco. Está tan buena. Me gustó mucho como emuló los golpes fantasmas. Desde una... Desde digamos la programación de ese tambor. Creo que fue muy inteligente. Que buscó realmente que suene a golpes fantasmas. Eso me encanta. El piano está hermoso. Creo que es una... Es como estas cosas que hablo yo siempre ¿no? Que el instrumental viene de la mano para realmente llegarte al corazón ¿no? Es como una obra completa. Qué cosa hermosa loco. Qué temazo. Qué temazo. Sin dejar de escupir verdades. Sin dejar de doler realmente. Pero desde un enfoque desde el rap conciencia. Dando un mensaje de amor. Un mensaje de unidad. Y me parece una locura eso. O sea me... Realmente te de... Este tema como dijeron por ahí. Es un sentimiento. Y realmente lo voy a escuchar tanto este tema. Lo voy a escuchar tanto loco. O sea. Estoy como... Estoy medio a B. Me dejó ¿no? Así. Estoy bien. ¿Cómo? ¡Gracias!